Atacantes formada por Bayo y Esquilachi que hasta el momento tan buen fútbol está dando en este Mundial Y este es el banquillo del conjunto irlandés con Cascarino, Sheridan, Willan, O'Leary y Peyton Los hombres que juegan por Irlanda son Bonner, Staunton, McCarthy, Moran, Morris, Foughton, Towson, McGrath, Seedy Y como delanteros, Niall Quinn y un super conocido de la afición española, el jugador de la Real Sociedad, John Aldrich Este es el banquillo de Italia, el árbitro del partido es el portugués Carlos Silva Valente Y estamos en un encuentro con un público más entregado aún que en partidos anteriores 60.000 italianos a los que hay que añadir 20.000 desplazados desde Irlanda para seguir este partido Ha añadido el portugués con el resultado de Italia 1, Eire 0 El único gol del partido marcado por Salvatore Esquilachi Con ese majestuoso aspecto de las gradas del Estadio Olímpico de Roma Julio Alberto, ¿qué análisis podemos hacer de estos primeros minutos de partido, de esta primera parte? ¿Se han visto o no se han visto dos tiempos o era cuestión de que llegara el gol de Italia? Bueno, yo creo que las dos selecciones han estado muy igualadas En cuestión de fuerza, tanto una como otra están peleando, están intentando mandar en este encuentro La verdad es que Italia ha puesto quizás una nota más de técnica, de habilidad, de la calidad de sus hombres a la hora de atacar Tienen hombres que resuelven con facilidad y que hacen goles Por el contrario, Eire le cuesta muchísimo más a la hora de llegar al área, concretar en una jugada Si presionan, si tienen fuerza, si están haciendo la vida imposible a Italia, pero le cuesta rematar ¿Y Carlos Lapetra cómo ha visto esta? Sin perder por algo, ¿no? Carlos, ¿ahabrá sorpresa? ¿Habrá sorpresa? Oye, eso no lo sabe nadie De todas maneras, yo iba a añadir que Julio sabe, también como yo, que los equipos italianos cuando van delante en el marcador Luego ya son prácticamente indecibles En este caso, Italia con un gol a favor, pues no sé, pero pienso que pocas sorpresas pueden caber De todas maneras, el fútbol es un juego y todavía pueden ocurrir muchas cosas Las cosas ahora mismo están con la victoria de Italia por un gol a cero frente a la República de Irlanda El gol marcado por Schilassi después del lanzamiento de este hombre, de Roberto Donadoni Hemos visto la jugada repetida en el momento del gol Varias ocasiones, también para Bonner, ha sido una fatalidad Porque parece como si se hubiera escurrido cuando trata de rechazar el balón Sí, yo creo que no esperaba que el disparo de Donadoni a puerta fuera tan fuerte Se ha confiado y resulta que la pelota llevaba fuerza y le ha rebotado Y Schilassi, que es un jugador listísimo en esa zona de área, pues ha aprovechado el rechazo y ha marcado el gol casi a placer Ahí tienen a Salvatore Schilassi, el autor del gol Ya han salido Julio Alberto de lo que ha hecho la República de Irlanda Veíamos ahí en el plano anterior a Pat Bonner, el guardameta del conjunto irlandés Y de la selección italiana, qué impresión hemos sacado hoy de este equipo que es semifinalista de la Copa del Mundo Pues Italia con muchos apuros, con muchas dificultades, muchas más de las que cabía esperar Pues pasa a la siguiente ronda, a las semifinales Nada más y nada menos que vamos a poder presenciar al campeón de España 82, Italia Con el campeón de México 86, Argentina Y nada menos que en Nápoles, el feudo de Maradona ¿Qué puede pasar? Serán los dos campeones del mundo de las dos últimas ediciones de este torneo Italia-Argentina, se verán las caras el próximo día 3 de julio a las 8 de la tarde en el estadio San Paolo de Nápoles Un partido entre Italia y Argentina Un encuentro Julio Alberto Entre Donadoni, Baggio, Schilassi Frente a Maradona Burruchaga Y el resto Sí, efectivamente, un partido que promete ser emocionante Que promete Bueno, no, que promete no, que es una realidad Vamos a tener en el campo a figuras como Diego, etcétera, etcétera Y la verdad es que yo creo que ese partido en el estadio de Nápoles merece la pena verlo Esta Copa del Mundo ya tiene semifinal Italia-Argentina es todo Desde el Estadio Olímpico de Roma ponemos punto final Con la imagen del entrenador Acedlio Bicchini Gracias por la atención Desde Roma, muy buenas noches Martini Bianco Bianco Un martini invita Aquí todo el mundo es gente tropical Míralos Ahí los tienes Seductores Soñadores Románticos Gente del asfalto Y amantes de la noche Orgullosos de ser como son Beben tropical El placer Hecho cerveza Cepsa Le invita a presenciar los momentos más importantes de este partido Y ya te lo habba Dijo Dijo Y ya te lo habba Cepsa con un exiguo marcador y con muchísimos apuros Italia ha alcanzado el pase y a los pocos minutos de la reanuda bota sobre la misma línea lo vemos el disparo y el balón que bota sobre la misma línea